¡Hola, Dinopec amiguitos! Soy Cleo y él, Frexy. Hoy les traemos la vocal A. ¡Dinopec! Repitan conmigo. A de araña. A de árbol. A de auto. A de amor. A de abeja. A de amarillo. Ahora, dígamoslo cantando. Araña, árbol. Auto, amor. Abeja, amarillo. Conozcamos más palabras. A de avión. A de agua. A de ancla. A de abanico. A de azul. A de arco iris. Ahora, dígámoslo cantando. Avión. Agua. Ancla. Abanico. Azul. Arco iris. ¡Muy bien! Si te ha gustado este video, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. Ah, también puedes seguirnos por Facebook e Instagram.